La negociación comienza mucho antes de que nos sentemos a negociar, porque muchas veces el gran error es pensar que esperemos, esperemos, vamos a ver cuando nos juntemos, cuando charlemos. Tengo la reunión mañana, no me preocupo de entender, de comprender, de saber qué es lo que yo realmente quiero, y saber qué es lo que realmente la contraparte quiero. Por eso, este libro, Genios, este libro de Tipper & Max, profesor de Universidad de Harvard Business School, es excelente, y una de las cosas que ellos explican es la importancia que tiene que comencemos la negociación antes de estar sentados, antes de estar discutiendo elementos importantes, y parece un poco difícil, pero yo te voy a mostrar cómo hacer esto. Nos ha pasado muchas veces clientes nuestros que esperan hasta último momento, esperan a ir a la mesa, a ir a reunirse, y cuando están reunidos, hay un montón de cosas que les da ansiedad, dice, hoy yo en mi empresa puedo llegar a hacer esto, tendría que analizarlo más, tendría que hacer esto, y hay un montón de oportunidades que se pueden dar ahí, y no se dan justamente porque no están preparados, no entienden el proceso. Siempre pensa en que la negociación es todo un proceso, no es algo, no es una reunión, ¿no? En la reunión obtenemos información, pero es todo un proceso. Por eso te voy a dar tres elementos fundamentales a cabo de este libro. Primero, justamente, la negociación comienza antes. ¿A qué nos referimos con esto, y por qué esto tiene tanta importancia? Porque nosotros siempre tenemos que estar preparándonos. Siempre tenemos que estar buscando y preparándonos, y eso es uno de los elementos más importantes que hay. Para prepararte, yo te aconsejo que bajes esta hoja. Esta hoja está acá, es una hoja con las diez preguntas más importantes para prepararte en toda negociación. Es simple. Esta hoja, una vez que te suscribís acá en el canal de YouTube, la puedes bajar. Acá hay más de mil videos que los puedes ver, pero fundamentalmente, búscala esta hoja, porque más y más gente comete errores. Ellos se creen que la negociación es en la mesa, y no es así. Tienes que poder observar a la persona. Tienes que prepararte a cuál va a ser la primera oferta. ¿Vas a dar la primera oferta? ¿Quién la puede dar? ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿Qué no? ¿Cuáles son tus alternativas? Las alternativas vienen del método de Harvard, el BATNA. Tienes otros videos acá en el canal donde el BATNA te da poder. Mucha gente pregunta, bueno, necesito tener más poder. Ellos tienen mucho poder económico. Ellos tienen mucho poder en esto. Eso hace muchos años que están. Y no importa. La importancia es que en esa interacción que vos tenés, vos te prepares, estés listo para negocios. Nosotros tenemos ciento y ciento de negociaciones mensualmente. Ayudamos continuamente, todos los días, tres o cuatro, cinco. Y no hay nada más importante, nada más importante que tener una buena preparación de no pensar, no esperar a ir a ver qué es lo que otros quieren. Asumir, pensar, estudiar. La curiosidad es uno de los elementos más poderosos de todo negociador. El negociador que es curioso, que es curioso antes, durante y después de la negociación, obtiene más porque genera mayor valor. Genera algo que los otros no se dan cuenta, que es la sinergia, que es el entendimiento. Y eso es lo que yo más te recomiendo. El segundo es, evalúa el proceso. Por ejemplo, ¿quién va a dar la primera oferta? Porque si vos das la primera oferta, vos estás anclando el precio. Lo querés anclar alto si estás vendiendo, lo querés anclar bajo si estás comprando. Estos son unos conceptos muy importantes. Lo puedes ver a todo esto en mi libro. Nunca temas negociar. Vas a ver en los conceptos. Yo lo explico bien en detalle, fácil para negociadores. Pero bueno, muchos de esos conceptos, uno de ellos es este, ¿no? Que esto viene del libro donde ellos dice, evaluar el proceso. Fíjate cuál es ese proceso. ¿Cuál es la mejor forma de entender un proceso de negociación? Acá está. Cuando estamos en una negociación, la mejor forma de ver, la mejor forma de seguir es esta. Primero de todo, comprende qué es lo que quiere la contraparte. La persona que comprende la contraparte es la persona que realmente obtiene mejores resultados. Siempre comprende. Comprende la necesidad y comprende el problema. Y fíjate que el problema tenga algún tipo de dolor, de necesidad de resolverlo. Porque hay gente que tiene un problema, que tiene necesidad, pero no quiere resolverlo. No tiene, no tiene esa necesidad de resolverlo. Entonces, investiga eso. Después está siempre planear. Estoy muy bueno en toda negociación. Cuando queremos lograr acuerdos, planea, hacer propuestas. Propuesta es lo que dice Harvard, las opciones. ¿Cuáles son esas opciones que yo llevo a la mesa? Las opciones. Distinto de alternativas. Alternativas no las comparto, pero la alternativa me da el poder. No lo comparto a eso. ¿Por qué? Porque si me saben cuál es mi alternativa, me puede debilitar la alternativa. En cambio, la propuesta. Sí, esta propuesta y pedí siempre llama a la acción. Siempre que muestres algo, como mucha gente, muchos expertos de negociación te dicen, sí, bueno, cuando cuando des algo, pedí algo a cambio. Y bueno, cuando estás presentando, pedí algo a cambio también. Los grandes, si nosotros estudiamos más de siete mil casos, nos damos cuenta que, claro, la gente siempre pide, los estudios te muestran que al momento en que uno da una opción, si yo no termino con esa opción, esa propuesta, si esa propuesta yo no termino pidiéndote, yo te doy la libertad de que no hagas nada. Y entonces, ¿qué es lo que yo aprendo? Lo importante en la negociación es aprender. Es aprender, es comprender al otro. Entonces, estamos aprendiendo. Pero si yo no te pido, yo no te exijo algo, vos decís, bueno, no me dijiste nada. Pero pedí, pedí, da y pedí. Esto es la parte de planear. Estamos en la etapa dos. Y cerrar. Siempre que tengamos un proceso, no nos va a dar tanta ansiedad el hecho de que los que el proceso no terminó, porque seguimos ese proceso. Cuando estamos focalizados en el resultado y no nos damos cuenta que hay un proceso para llegar a ese resultado, cometemos el error de ponernos ansiosos, que las emociones nos jueguen una partida mala, de sentirte ofendido. Hay un montón de otras cosas que pasan. Por eso, cerrá. ¿Cómo? Explicando el resultado a futuro, que el otro compare, mostrándole, si no arreglo con vos, voy a arreglar con tu competencia. Mostrándole el no arreglo. ¿Qué pasa acá con el no arreglo? Y escribí la victoria de tu contraparte. Mostrarle a tu contraparte que este es un acuerdo muy bueno que está logrando. Va a motivar justamente que tu contraparte no solo cierre el acuerdo si le conviene, ¿no? Que eso es lo que queremos. No queremos que cierre un acuerdo si no le conviene, porque la implementación se pone más difícil. Y muchas veces la implementación cuesta mucho más dinero y nos hacen renegociar justamente porque nos cerramos un acuerdo. En vez de darnos la libertad de decir, no, no me sirve, entonces yo busco a alguien en que le sirva. O hago un manejo de la oferta que estoy dando porque me doy cuenta que no la estoy haciendo bien y que puedo mejorar mi propuesta. Y el tercero es algo que es fantástico y dice, los negociadores no están locos, pero si toman las decisiones en forma irracional. La parte irracional es algo que tenemos que asumirlo. Tenemos que asumir que la contraparte va a decidir por sus emociones y como no siempre es racional como todos pensamos. Entonces te va a ayudar mucho darte cuenta que si vos estás focalizado mucho en que todo va a ser racional, lo que vas a estar explicando es algo que no les toca el corazón, que no les toca las emociones. Yo te digo, yo te garantizo, una de las mejores cosas que nos ayuda y nos hace ver este libro, como mi libro, nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon, es explicarte cómo yo tengo que entender la parte emocional y racional, cómo la gente que se queda en que toda la negociación va a ser racional, como por ejemplo el Sí de Acuerdo, un libro excelente de la Universidad de Harvard, pero que ya tiene varios años, tiene más de 30 años, son libros en que es muy libro para abogados, que todo es muy racional, cuando en la realidad hasta los abogados se dan cuenta que no siempre es así. En un divorcio lo racional se va por la ventana, en una empresa lo racional muchas veces es las emociones que se están jugando, cómo se sienten las personas, en una Murder Acquisition, en distintas operaciones, siempre tenemos que tener, tenemos que ser conscientes de que la parte irracional tenemos que asumirlo dentro de la negociación, por eso este libro nos ayuda muchísimo y fundamentalmente ese es el concepto, no esperes, fíjate cómo estás con las emociones, cómo tus emociones están jugando y hace que tus emociones jueguen a tu favor, si alguien y fíjate una cosa, esto lo explica muy bien este libro, si alguien se hace loco, cuidado que por lo general los negociadores no se hacen los locos y actúan a veces en forma irracional sin cometer errores sino sabiendo que lo están haciendo, justamente para hacerte achicar, para hacerte retroceder, para empujar algún tema que no debe ser empujado, entonces siempre tenemos que ver cuál es la segunda agenda, porque si esta agenda de que me están empujando, que están haciendo, se están haciendo los irracionales, yo debo tratar de no respetarlo, tratar de ignorar esa parte y seguir avanzando, porque por lo general la gente no es lo que toma decisiones, empieza y no todo racional, pero hay emociones que juegan y esas emociones hacen que ellos exageren y traten de desviarte, entonces, este libro les recomiendo, Negotiation Genius, para acá yo explico muchísimo de este libro, y acá yo te doy este proceso del cual te hablaba, porque después de años y años yo creo que una de las mejores cosas es entender el proceso, te recomiendo, por favor, que bajes esta hojita, baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo, está acá abajo, en el link debajo, te va a ayudar, tiene todas estas preguntas que hacen, suscríbete al canal, porque te digo, porque mira todos los canales, esto exclusivo de negociación, persuasión, todo el canal es en castellano, vas a tener sorpresas, como los masterclass que estamos dando continuamente, vas a ver masterclass todos los días martes, vas a poder ver los libros más importantes, están acá, están acá, y por eso también te quiero mostrar el libro nuestro, ¿no es cierto?, que salió bestseller una semana acá en Amazon, nunca temas negociar, todos los martes estamos acá para dar estos masterclass, fundamentalmente baja esta hoja, prepárate siempre cuando estés negociando, prepárate, esta hoja es fantástica, prepárate, y bueno, inscribinos acá, qué otras cosas te interesa aprender de la negociación, en qué otras cosas te podemos ayudar, qué otras cosas vos crees que son importantes, fundamentalmente, porque tu participación te va a ayudar, tu participación está confirmada por la universidad de Harvard, el 71% de las personas mejoran sus conocimientos participando, eso es simple, ya lo has visto, lo estás viendo, estás conmigo, participá, decime qué más te gusta, qué otras cosas, qué es lo que aprendiste, ¿cierto?, de este video, qué es lo que más te gustó, sabías del tema de la preparación, sabías el tema del proceso, sabías cómo enfrentar esos irracionales, a gente, ponelo en práctica, búscalo, ponelo en práctica, acá desde Estados Unidos, de Instituto de Negociación, Pablo Linsuain, te mando un fuerte abrazo, y quiero que vayamos a ver un video de los 7 elementos del método de Harvard, yo creo que los 7 elementos del método de Harvard, te van a dar ideas de, por ejemplo, el VATNA, por ejemplo, las opciones, por ejemplo, la legitimidad, todo esto te va a ayudar a ser un mejor negociador, son elementos claves que hay que aprenderlos, sí o sí, por eso vamos ya mismo a ver este video de los 7 elementos del método de Harvard, vamos ya.